Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Anecdotario. Tenemos una reflexión de Anecdotario y obviamente se va complementando diferentes anécdotas que han sucedido a lo largo de los últimos años. Porque me puse a pensar justamente eso, que de repente en redes sociales mostramos siempre la cara buena. Bueno, a menos que vivas del drama, porque también hay un chingo de gente que sale peleándose, amputándose, llorando y tirándole mierda a otras personas. Siento que la tendencia, por lo menos en mi caso así es, yo les comparto las cosas chidas que me van pasando y con las cuales los voy entreteniendo. Detrás de cada sí y detrás de cada victoria hay un chingo de derrotas y un chingo de nos. Y de repente algunas personas pudieran, siento que pudieran malinterpretar lo que ven en internet. ¿En qué sentido? En que cuando ven casos de éxito piensan que los éxitos son de la noche a la mañana. Que quede muy claro, más allá de demeritar el trabajo de la persona que está haciéndolo, yo creo que de forma involuntaria se engaña la persona que está viendo los videos. ¿En qué sentido? En que si ellos quieren tener éxito o lograr algo que hayan visto con cualquiera de sus creadores, piensan que es bien fácil. Uno. Y dos, también sucede que cuando lo intentan y fracasan dicen, no mames, pues no se me dio. El clásico, lo he dicho varias veces, no manches, he tratado de hacerlo un chingo de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Como dos meses, no mames. Dos meses no son nada, seis meses no son nada, un año, ni dos, ni tres años son nada, güey. Entonces se malinterpreta un poco en ese sentido, creo que ya me expliqué, ¿no? Que cuando veas a alguien que le está yendo chido, no pienses que fue fácil. ¿Para qué? Para que no pienses tú que va a ser fácil y para que no te decepciones rápidamente a la hora de cagarla, porque todo el mundo la cagamos. Entonces me puse a pensar, de repente, llegaron a mi mente cosas que han pasado, inclusive, ya sabes, en el celular que te salen los recuerdos, de repente veo cosas, proyectos en los cuales participé y valió madre. Digo, y no mames, eso hubiera estado chido, oh, qué bueno que no estuve ahí, entonces ya no se armó. Pero yo sí soy de las personas que dicen ese famoso cliché de que las cosas pasan por algo. Hoy les platicaré justamente de esas cosas, las que pueda compartir, algunos no puedo compartir tantos detalles, pero otras sí. Por ejemplo, lo último que valió madre en mi vida, por ejemplo, aquí no puedo dar tantos detalles porque todavía es un proyecto que está ahí, que va a salir. Hice casting para dos voces, para dos voces de doblaje, para personajes. Y entonces me pongo a recordar eso porque justamente hay personas que piensan que la gente de internet es de dedazo y dices, ah, tú vas y me vale madres, y que no tenemos que pasar por ninguna prueba. Y entonces, bueno, de esas dos pruebas que hice, una todavía no me han dado respuesta, pero otra ya me dijeron que no. Esperaba más de ti, eres inepto, inexperto e indigno. Y es curioso porque algunas personas hubieran pensado, si se hubiera dado el caso que las dos pruebas hubieran salido chidas, que me hubieran aceptado en el proyecto, hubieran dicho, ah, este güey, nada más porque con ese, en ese, lo siempre pasa, güey, siempre lo dicen. Y no es así, ya lo he explicado otras veces. Pero justamente en ese casting que hice, para una voz de una película donde va a haber personajes animados, según yo me quedó chido el casting, ¿no? Me quedó padre la voz. Combatimos y morimos a manos suyas y ahora tú morirás en las vías. Obviamente fui dirigido por un actor y director de voz profesional. Y al final del día me dijeron, güey, nos encantó, nos gustó mucho, nos gusta más para otro personaje, porque este, para el que hiciste prueba, necesitamos una voz súper gruesa, güey, tipo Tinoco, güey. Así que este es el futuro, bien hecho. Obviamente yo no tengo una voz así, o sea, no existen, en el doblaje no existen buenas o malas voces. Son voces que le quedan a un personaje o no le quedan a otro, ¿no? Obviamente, pues, si hay una mujer, seguramente a mí no me va a salir mejor que una mujer. No lo sé, tú dime. Si hay alguien que hable más juvenil o hay alguien que hable más como persona mayor, pues va variando, pero el punto es que me dijeron eso. Entonces se siente gachito, porque además yo lo había platicado con mis hijos, ¿no? Adivínenme, ¿qué voy a hacer? Este, prueba, tal. ¡Guau, qué chido! Pero les gusta esa película o esos personajes. Y este, y no se dio y yo así, ¡ay, cabrón! No, ni modo. Hice esa prueba ahí, tienen como un detrás de cámaras de las cosas, de cómo estuve grabando. Es mi destino hacer lo que mis ancestros no pudieron. Y le echas ganas, güey, le metes pasión y todo, y ustedes saben que me encanta el doblaje, pues no se me dio. Estoy esperando la respuesta del otro, esperemos que sí, ya. Lo descubrirán cuando llegue, si se estrena van a decir, ¡ah, entonces en esta sí te quedaste! También es de animación. Pero ahí se dan cuenta. O sea, no es nada más de que yo le guste a un director o que le lata lo que yo pueda dar a través de mi publicidad a un estudio cinematográfico. Si no, va y se rebota con la gente que es dueña del casting y del producto final, que es directamente en Estados Unidos, que son los que aprueban al final del día a todas las voces. Y pues no se dio. El otro día vi unas fotografías también de un noticiero que me invitaron a hacer en Estados Unidos. Yo no sé si han visto, digo, los que sean más clavados de internet y de noticias, hay un canal que se llama The Young Talks. No sé, no sé, tiene que ver, o sea, parece que lo hicieron alguna vez, o sea, los primeros por lo menos eran turcos. Y se hizo una asociación entre ese canal y un periódico latino. Entonces querían una versión de The Young Talks o un noticiario dirigido un poco más como a la banda latina en Estados Unidos, pero empezamos a hacer el casting ahí en las instalaciones. Entonces por eso aparezco en el foro de The Young Talks, que están especializadísimos en cuestión periodística de política, política de USA. Y ya fui, de hecho se entregaron unos premios latinos cuando fui a hacer esa grabación y lo anunciaron. Dijeron, güey, estamos haciendo una colaboración con Alex Montiel y va a ser el conductor. Y entonces hice como unas pruebas de cámara, no solamente yo, sino con algunos comentaristas que iban a estar invitados. Y entonces se hizo como ahí un debate, una polémica. Quedó padrísimo. La iglesia católica simplemente le apuesta a que todas las personas que hagan el amor es porque se van a casar y es porque van a crear hijos y es porque los van a educar. Creo que subieron algunos clips a ver si los puedo rescatar, pero ya más adelante no cayeron los patrocinadores o el que iba a fondear esto. No sé si no se aprobó a través del periódico. El punto es que no se hizo. Y obviamente yo ya me veía, ¿no? Estando en Estados Unidos haciendo este noticiario y con estos fierros. Llegué a las instalaciones de ese canal. Pues son canales de Estados Unidos que tienen años, ¿no? Y que nos llevan mucha ventaja en cuestión logística. Es una redacción enorme, güey. Hace unas cosas bien chingonas. Y no se dio, güey. No se dio y más adelante pues tuve otro programa, ¿no? Eso también. Tuve un programa en Estados Unidos, un late night. Grabamos, lo subimos aquí en internet. También después los pasaban en televisión. Y estuvo bien chido. Y yo firmé, se los digo aquí entre nos. Yo firmé, digamos que el plan era como para hacer, no me acuerdo si dos o tres temporadas. Hago la primera y comienzo a grabar la segunda. De repente algunos dijeron, ah, no, ya no la hizo. No es como que no la haya hecho y me hayan sacado por sus huevos. Sino que se acabaron las producciones de todo el mundo. Por lo menos de todo Los Ángeles, de todo Estados Unidos. Resulta que habíamos grabado dos programas por lo menos de la segunda temporada. Y me acordé otra vez de una foto, güey. Tenemos una foto con toda la producción. Y yo, ay, ternurita, mandé a hacer camisetas, güey. Bienvenidos a la segunda temporada de Nos Cayó la Noche. Y todos salimos así, ¡eh! ¡Ja, ilusos! ¿Quieres hacer reír a Dios? Platícale tus planes, cabrón. ¿No les hemos enseñado las camisetas tan hermosas? Mira, trabajo con el dios de internet. Y eso es parte de lo que hago. Nos Cayó la Noche con Alex Montiel. Resulta que ya estamos bien contentos. Toda esa producción porque estábamos iniciando la segunda temporada de Nos Cayó la Noche. Y pum, que nos cae la pandemia, cabrón. Grabamos ese día un par de programas. Nos fuimos del Josh y yo a Nueva York a grabar algunas notas en las calles. Y además entrevistar a Emily Blunt y a John Krasinski. O sea, cosas chingonas. Regresamos y de repente se rumoraba que había el bicho que ya estaba de China, estaba llegando por acá. Y madres, que nos cae la pandemia. Y la directriz, por orden del gobierno, fue no graba nadie. Y en Boardbank, peor. Boardbank es como un municipio, como un condado donde está toda la parte de producción de Universal, de Warner, de Estrella TV. Entonces dijeron, no pueden grabar nada. Y se cayó, cabrón. Ya después, cuando se reactivó todo, no seguía haciendo el programa, pero pues ahí aplica un poco lo que les comento, ¿no? Las cosas pasan por algo. Y resulta que durante todo el año me metieron ahí a ser juez en Tengo Talento, mucho talento y me la pasé muy divertido, güey. Conocí gente bien chida. Compartí un poquito más con Don Cheto, con Pepe Garza, con Ana Bárbara. Conocí a otras personas, como el caso de Edwin Cash, como el caso de La Chiquis. Y puta, estuvo bien chido. Hicimos la conducción juntos, Mau, Nieto, Chiquis y yo, del final del programa de fin de año, de Navidad. El programa del Día de las Madres lo conducimos, buen Omar Chaparro y yo, de forma virtual, a través del Zoom. Unas cosas, pero bueno, son cosas que vas viviendo. Y todo fue, pues porque no se armó lo otro, cabrón, ¿no? Que se cortó ese ritmo que llevábamos y pues cambió financieramente. Toda la industria han estado ajustando en todos sentidos. Inclusive también, esto se los junto, hay cosas que hasta tú colaboras y das tu tiempo y nunca salen, güey. Eso da mucho coraje, ¿no? De repente, y te saca de onda. Pero aquí me ha ayudado a mí estar en las dos perspectivas, en los dos lugares. Ejemplo, ya se los... No reclamo, cabrón, pero aparte ya te lo dije. No sé qué pasó y no quiero entrar en detalles y no quiero estar bien tenso, pero no sé si se quedaron en que Moy Muñoz empezó a hacer programas, empezó a hacer entrevistas. Moy Muñoz y Lechuga me entrevistaron en su canal. ¿Saben cuándo lo subió? Pues si se enteran, díganme porque no lo encuentro. No lo subió nunca. No sé qué pasó. No sé si le di hueva. No sé si perdió el material. No sé si se peleó con las personas que le grababan. No sé qué, güey. ¿Será que el reto final de meterla en la canasta de básquet con el pie fue malísimo? ¿Será por eso? No creo. Es la única razón, pero te hace sentir, te saca de onda, ¿no? Te dices, ¿por qué no lo habrás subido? Qué raro. Finalmente, tú estás yendo a dar tu tiempo y entonces se pierde ese tiempo, ¿no? Porque tú fuiste, cancelaste, moviste, le diste a esa persona una, dos, tres horas de tu tiempo, no sé cuántas y no se hizo nada. Pero me ayuda que yo también he estado del otro lado. Por ejemplo, hermano, te mando un saludo, un abrazo, Faisy. Yo no sé si me perdonó o no, pero Faisy un día hizo un escorpión al volante. De hecho, él estaba haciendo una obra de teatro y entonces el escorpión al volante que hicimos era, yo recojo a Faisy y empezamos a dar la vuelta y nos encontramos ahí un grupo de música que tenía y después subimos un par de actrices, entre ellas a Tessa Ia y entonces estuvo súper divertido. Y bueno, ya les he platicado otras veces de colaboradores que se tienen que ir porque no la hacen en la vida. Bueno, lo perdió, cabrón. Se perdió todo el material. Obviamente, esas personas que estaban a cargo de ese material, pues ya no están aquí. Pero yo con la pinche jeta así de idiota, de no sé si se lo dije ni siquiera, pues te da tanta pena Faisy, por ejemplo, es tan decente que ni siquiera me reclamó ni me preguntó, ni siquiera me preguntó porque no necesita ser nefasto para nada más tener la duda, ¿no? Nunca me preguntó, supongo que él entendió que pasan cosas, no supo cuál cosa, pero eso sucedió. Entonces no salió, güey. Y yo así, no, es que qué pendejo, cabrón. O sea, con la jeta, ¿no? De decir, perdón, güey, es que lo que pasa es que es un idiota, pero esta madre, eso pasa. Me invita a Crafting Geek un día, vuelvo a lo mismo, yo estaba en Las Vegas, además. Estaba en Las Vegas con mi familia y estábamos en el festejo y me dice Crafting, oye, ¿podemos hacer una videocolaboración? Lo hacemos vía remota, te entrevisto y no sé qué para hacer. No sé si viste que estaba haciendo como unos funcos de youtubers. Y dije, ¡Órale, Eva! Tampoco reclamo Liz. Me salgo del hotel, busco un lugar, me voy a un estacionamiento, más o menos ilumino para que estuviera más o menos decente. No estaba en mi casa, ¿no? Entonces hago todo ese movimiento, hago la entrevista y todo y nunca salió el video. No le pregunté tampoco. Ya ni siquiera le dije, güey. Pero Crafting Geek ya nunca me hizo mi funco. O a lo mejor graba por adelantado como yo, pero como tres años antes. Sí, a mí me ha pasado también muchas veces que como grabo por adelantado unos dos o tres meses, de repente se sacan de uno y dicen, ¡Uy, ya no salió el mío! El que me la hizo de pedo así cabrón un día fue psicosis. Fue de los que más intensos se pusieron. Pero porque ni siquiera me preguntó, ya, todo está aclarado y somos amigos, este, de verdad, hermanos del alma. Este, pero como que ese día a lo mejor, pues eso también sucede, ¿no? ¿Quién sabe qué traía? Y ni siquiera me preguntó, nada, me reclamó directo, ¡Qué poca madre! Yo dividí mi tiempo y no sé qué. Dije, no, güey, tranquilo. O sea, perdón que este, no, no, no esté saliendo en el momento que tú quieres o que tú pensabas, pero no, güey, yo grabo por adelantado, grabo como por anticipado y va a salir, sale tal día y ya cuando se lo mandé ya me dice, perdón, no sé qué, como, eso también habla bien de él, ¿no? O sea, me pidió una, me ofreció una disculpa diciendo, perdón por haberme puesto tan intenso, pero yo pensé que nada más como que habías jugado conmigo y me hiciste perder el tiempo y ya. Lo último que me pasó, los auténticos decadentes, a mí me pasó con ellos al revés, desde que lo estábamos grabando fue caótico todo, a la hora de ponernos de acuerdo, los güeyes no son de aquí y no viven aquí, entonces vienen nada más cuando vas en concierto y hacen una girita de medios y de repente platicamos, mi gente platicó con su gente para que vinieran y obviamente, pues como siempre, es importante que estén los frontman, ¿no? Los cantantes y bueno, los otros músicos también está chido que sean parte, pero siempre hay alguien que dar la cara, son tres vocalistas, yo quería que estuvieran obviamente, pero como que nos fueron descartando, ¿no? Mágicamente, para no hacerles el cuento largo y no dar detalles, a todo el mundo me pusieron un pretexto para que no fuera de los vocalistas, uno llegó hasta el final y de hecho, creo que es lo único que se rescató, ahorita se los comparto, porque lo grabé con celular y resulta que consigo una limusina porque yo también me imaginé que iban a llegar los 45 que son, son como 12, ¿no? Estoy con los auténticos decadentes, es una, dos, tres, ¡Peluche, ¡Peluche! ¡Peluche! Se llama Pogo Pogo o Slam, o sea, darte de putazos para hacer texto de bailar, sí, 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 está cabrón, ¿ustedes le entran? ¿Alguno de ustedes le entran a los chingados o no? ¿Cuándo éramos chicos? ¿Cuándo éramos chiquitos? ¿Cuándo éramos chiquitos? ¿Se inventaron allá la bola o qué? Sí, sí, y entonces, pues bueno, ya, mi gente habló con su gente, diciéndoles, a ver, qué mal pedo que lo que quedamos que iban a llegar todos y por lo menos los vocalistas, pues no haya sucedido, eso queda mal ellos por la formalidad con la que habíamos hablado, pero bueno, nosotros, con esta formalidad que les digo que tenemos que tener, cumplimos con avisarles, oigan, nos adivinen qué, güey, tuvimos un pedo y nunca va a salir, güey, esperemos que la vida nos dé la oportunidad de hacerlos a los auténticos decadentes más adelante, pero así pasa, miren, miren cómo, o sea, el tamaño de cosas, desde chiquitas y grandotas, ¿no? Estas son algunas de las cosas que puedo compartirles ahorita, hay otras, hay una importantísima, en algún tiempo ya podría compartirles que se armó, no se armó, parece ser, hasta ahorita parece que no se armó, pero involucró todo un movimiento para ser un piloto y un chingo de gente, güey, y hasta ahorita, pues es un no, ¿no? Después de mover a toda la producción y a todas las personas involucradas y de repente sigues y dices, güey, esto es segurísimo, de repente te dicen, güey, sabes que igual no se hace, güey, hay cosas que están en tus manos y hay cosas que no están en tus manos, entonces ya les platicaré más adelante si se hizo o no se hizo, pero bueno, con esto es suficientemente importante, vean las cosas que nos toca, hay veces que me toca estar de un lado, hay veces que me toca estar del otro, las cosas a veces no salen como planeamos y de repente ustedes pueden decir, ah, pues qué fácil para Alex hacer ya un video con tal o cual famoso y que la gente lo vea o no, lo que sea, pero hay muchas cosas involucradas, hay muchas cosas que están detrás de cámaras que ustedes no se enteran y bueno, a través del anecdotario les dejamos que se asomen un poquito a la intimidad del YouTube. Espero que les haya gustado este anecdotario, díganme cuál de todas es la que más les sorprendió y les mando un abrazo a todas las personas que se llevaron una mención en esto que finalmente se los digo y se los reitero, les ofrezco una disculpa a los que se sintieron un poquito mal por lo que sucedió y a los que a mí me tocó estar del otro lado, no hay pedo, entiendo, algo pasó, ya después me invitan una chela a una comida y me dicen qué es lo que sucedió, pero así son las cosas. Yo soy Alex Motiel, suscríbanse, pongan el like, síganme en las redes sociales y ya sabes que abajo en la cajita de comentarios puedes apuntar cualquier sugerencia sobre el anecdotario que quieras que te compartamos. Pásenla chido, nos vemos en el cine. Bye.